hola qué tal canarias aquí con Marcos y GranAntonio en vuestras pantallas hoy vamos a probar lo prometido es deuda no que vamos a probar Hugo las botas vale las botas las salidas predator tango 18 más TR colección limitada ultra bus vale las vamos a probar en una cancha de futbito pero tú tienes que decir antes no algo sí que he hecho un vídeo en un nuevo canal de youtube que se llama fan club que hacemos experimentos retos y os va a encantar el vídeo os dejo un enlace aquí una tarjetita aquí para que vayáis a verlo cuando acabe el vídeo nos hacéis este favor cuando acabéis de ver este vídeo por favor ir a ver fan club vale os dejamos el enlace en la tarjetita y te lo pasaste increíble pero bueno para hacer el reto que vamos a hacer ahora que es desde el centro del campo tiras tiras sin botar y tiene que caer en la portería tiene que entrar a la portería necesitamos a alguien más no para que sea un reto un invitado mateo mateo muchos conocéis a mateo porque además estuvo haciendo vídeos con nosotros de five nights a freddy porque a él le gusta mucho los juegos de steam verdad que te gusta mucho los juegos de terror y los peceros vale pues entonces nada chicos vamos al centro del campo venir por aquí y desde ahí desde el centro del campo desde la galleta central hay que tirar cinco tiros cada uno y tiene que volar hacer una parábola del balón y meterse ahí vale bueno chicos aquí estamos los dos vamos a probar las predator las tango vale con este balón de la liga y cinco tiros cada uno ok empiezas tú vale por empezarás tú pero uno cada uno vale venga vamos 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 sin votar tiene que entrar bien uno bueno chicos le toca el turno a mateo pero tú las tú a ti te ha entrado o sea uno de uno vamos a ver mateo cuidado que tú eres mayor y tiene mucha fuerza no lo mismo se te va vamos a ver venga vamos pues traje a ti bueno cuáles son las sensaciones de esta zapatilla porque sobre todo son para la calle vamos con el segundo tiro de hugo ole otra vez muy bien lo tienes pillado no te ha entrado este 2 de 2 le toca a matthew bueno matthew acuérdate que la otra vez te has pasado de fuerza esta vez controla un poquito más la fuerza y central a que te entras seguro vamos mateo vamos hoy vale si yo llevo otra zapatilla que me compré en san diego que son nike y que son un poco jesus tercer tiro digo marker vamos a ver cómo le va ese no ha entrado 2 de 3 vamos mateo que ha fallado ahora hubo tienes la oportunidad de acercarte i know ha votado antes un poco más de fuerza vamos a por el cuarto vamos a por el cuarto como se llamaría este reto tiros desde el centro del campo no tiros libres o tiros desde el centro del campo vamos 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 toma ya toma ya 3 de 4 mateo por lo menos tienes que meter uno te quedan dos oportunidades ahora dale un poquito más fuerte y un poquito más arriba que haga más parábola vale más bombeada ah iba bien iba bien pero es que tiene mucha fuerza eh tu último tiro hugo vamos a ver yo another yo 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 ¡Ahí está! 4 de 5. Oye, muy bien te han ido estas tango. Muy bien. Oye, da la vuelta un poquito que se te vea, una vuelta sobre ti mismo, que se te vea estas cosas de plata de las Predator. Vale, y el último tiro de Mateo. Bueno, Mateo, tú tampoco practicas fútbol, o sea, que no juegas casi nunca, o sea que bastante bien. ¡Y toma ya! Ahí está, la de la honra. Mateo, un poco, un saludo. Muy bien. Bueno, chicos, y ahora, pues, contadnos qué os parece. Vas todo de negro, ¿no, macho? Vas todo como de moda. Y bueno, ya sabéis, canallas, nos vemos en vuestras pantallas. ¡Chao! ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!